Vamos a preguntarle a Jorge un poco de lo que ha sido su relación con la institución. Y mi relación empezó en el 62 cuando llegué a Mercedes procedente de Castillos, departamento de Arrocha. Entonces vine, justito tuve, lo mejor que me ha pasado en la vida es haber vivido a 20 metros de acá, del club del Esparta, al cual empecé a concurrir, habíamos como, por ejemplo, 50 chiquilines jugando al básquetbol, practicando. Y yo venía de allá, de Arrocha, que ni se conocía en Castillo el básquetbol. Y bueno, la cuestión que empecé, empecé de a poquito, empecé de a poquito, de a poquito, escalé posiciones y bueno, salí ahí, salí campeón de juveniles ya. Una historia con varios títulos, no solo a nivel departamental, sino nacional. Hacenos un poco un raconto de lo que han sido esos títulos. Y bueno, primero arrancamos con los títulos de acá. En el 67, 16 años tenía, 69, 70, 74. Mucho, de muchos detalles de los partidos y todo eso, se me han ido de la mente. Me acuerdo que soy campeón y chao, nada más que yo salí campeón, tengo, guardo las medallas como un tesoro. Y eso a nivel de club. Y después, gracias a lo que me enseñó el bebé Araujo. El bebé Araujo, lo más grande que yo he visto dirigiendo y que fue el que nos enseñó a todos nosotros, a toda mi generación, fue el bebé que nos enseñó. Y después de ahí saltamos a la selección. Era una cosa que en verano nos dedicábamos a la selección y después entre agosto empezaba el campeonato de Praga hasta fin de año. Y después había mucha época sin básquetbol. Desde abril hasta agosto no había nada. No había partida. Entonces nos dedicamos a practicar. A practicar, sí, todos los días. Y de ahí los resultados. Después también fui tricampeón uruguayo de juveniles con Soriano, con la selección de Soriano. 68 saltos en el cual fue Polo Guastavino, compañero de Praga, hasta el día de hoy amigo. Otto Luger salió, Mister Uruguay en salto, 68. En 69, campeonato de juveniles de Montevideo, salimos campeones de vuelta. Y en el 70, las sierras de mina nos despidieron con un chau campeón también. Así que la verdad que no me puedo quejar de la vida deportiva mía de nada porque tuve todo, menos la selección uruguaya. Pero bueno, sí, los comienzos aquí en Esparta, el color grabado en el pecho y muchas satisfacciones. Sí, hice muchas satisfacciones. Y acá en este club, ahora donde estamos nosotros que lo vimos de otra manera, ahora es un lujo como está esto. Estoy re contento de haber estado y re contento de haber podido salir campeón de un club chico. Porque en toda la vida acá afuera era Remero y Praga, Remero y Praga, se peleaban los campeonatos ahí hasta que metimos el pico nosotros, después lo metió Sandú también. Pero yo te voy hablando de lo mío ahora. Vos vas a defender tus colores, claro que sí. Antes que nada mis colores. Jorge, ¿y qué es ese momento inolvidable que te ha dejado este pasaje por Esparta? Si tuvieras que decirlo. Mira, los momentos inolvidables, yo qué sé, acá hay un referente que no puede quedar fuera de ninguna conversación de nosotros, los que nos criamos y estuvimos acá dentro de la Esparta porque era esperarlo a Farruko que nos abriera la cancha. Nosotros a las 5 de la tarde, 5 y media, ya andábamos buscando la cancha, Farruko nos daba la pelota y nosotros, ¿a qué? A tirar, a tirar, a jugar por la Coca-Cola, 10 personales, a ver si te gano y ta, ta. En ese momento, Roberto Araujo, director técnico, un adelantado para todos fue. Este, me, este, no, achicó los aros, puso un sobre aro que entraba nada más que la pelota. Vos para jugar un partido y ganar, yo qué sé, 5 a 4 o 6 o a 10 jugaba, estabas dos horas jugando, corriendo, porque la pelota tenía que entrar así y llegó un momento que empezamos, ping, así y empezó a entrar la pelota. Y Esparta era un cuadro en esa época, mientras yo jugué en un equipo que llegaba entre 80 y 100 tantos. Qué satisfacción te dejó estos años de compartir con Esparta. Y que hasta ahora yo puedo, saco el carné y nadie me puede decir nada, vos no sos nada, acá está. Y se lo, lo transformé a, a mi historia la transformé en mi vida. Entonces yo, en lo que juego o lo que hago, quiero estar con los mejores. Siempre. Hasta ahora se me ha dado. Y ahora ya estoy jubilado, así que voy a seguir, seguiré siendo el mejor jubilado ahora. Gracias. Gracias. Gracias.